Yo también tengo un pueblo como tienen todas las gentes, con sus tejados viejos camuflados de invierno, calles largas, cortas y plazas para viajar en un libro, árboles floridos en gárgolas de hielo y una torre alta con estandarte de acero. Tengo un pueblo, lo miro en el infinito de un momento que quiebra como el agua que no llega al vientre de los huertos. Campos verdes y dorados, largos de trigo. Pino y sierra, almendros y veredas, paisajes y cerezas, sudor y esfuerzo. Yo también tengo un pueblo cargado en las breves alas de mi alma, un jardín de mujeres y hombres, brotando con las raíces en la tierra. Lo quiero hacia adelante y soplo aire en la palma de mi mano para tutelar juntos nuestro futuro. ¡Sí se puede! ¡Suscríbete al canal!